Hola que tal y bienvenidos a República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más Yo soy su anfitrón de siempre, Siu Gamer Muy bien, muchas gracias por su atención, muchas gracias por darle play a este video La verdad que me están apoyando muchísimo No se olviden de visitar www.republicadegamers.com Así también me están ayudando a apagar la luz del internet, los juegos y demás Y además invitarlo a mi red social en Facebook, República de Gamers Ahí se van a enterar de mucha más información y cosas divertidas del mundo de los videojuegos Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que hoy 1 de febrero se ha dado a conocer 1 de febrero de 2018 Es sobre el pago online de Nintendo Switch Ok, a partir de septiembre de 2018 se va a pagar el servicio online Muchos youtubers se han visto en videos que están agradecidos con Nintendo Gracias Nintendo porque no vas a ofrecer un online Gracias por equipararte a los servicios de Xbox Live y Playstation Plus Gracias Nintendo eres lo máximo Se arrodillan ante Nintendo Y la verdad es que aquí en este video no va a pasar lo mismo Lo siento pero yo no me voy a arrodillar ante Nintendo Yo voy a criticarlo en este video ¿Y por qué? Y lo voy a sustentar Tampoco soy un loco para decir cosas que no son Muy bien, en Nintendo Switch se va a cobrar 4 dólares mensual 8 dólares 3 meses y 20 dólares por un año Ok, esa es la tarifa Nos conviene pagar, si los que desean suscribirse al servicio, 20 dólares Es mucho mejor, si no, no va a salir mucho más caro Por un lado En segundo lugar, si nosotros lo comparamos con el servicio de Xbox Live y Playstation Plus Estos servicios son años luz mejores que el servicio online de Nintendo Switch ¿Por qué? Porque el chat de voz de Nintendo Switch es paupérrimo Es paupérrimo, es miserable, es denigrante, es pobre, es humillante ¿Por qué? Porque necesitamos de un periférico aparte para poder comunicarnos por voz Y aún así tenemos problemas en la comunicación con nuestros amigos online No debería usarse Si nosotros vamos a Xbox Live o Playstation Plus Simplemente conectamos el audífono al mando Y la magia ya se hizo con la conectividad social No sucede con Nintendo Switch En segundo lugar Los juegos que te da Playstation Plus y Xbox Live Son juegos gratuitos entre comillas Pero que te ofrece la suscripción Por haber pagado y te da una reciprocidad Ok Aparte del online que tú pagas Nosotros te ofrecemos estos juegos de regalo Al final los estás pagando Pero es mínimo lo que pagas Porque son entre 2 a 3 juegos por mes Según Xbox Live o Playstation Plus respectivamente Estos juegos Los descargas en su momento Y lo vas a poder jugar Las veces que te de la gana Y van a estar en tu disco duro Nos vamos a Nintendo Switch En Nintendo Switch Según Polygon Una página especializada de videojuegos Que recoge las versiones oficiales de Nintendo Dice Que los juegos supuestamente Que también aplicaría Según Xbox Live y Playstation Plus En Nintendo Switch También regalaría entre comillas Estos juegos gratuitos Cada mes Pero Sería solamente Por una duración de un mes Solamente tendríamos el juego Gratuito Por un mes Y después Hay que pasar por caja Tenemos que pagar el juego Si nos ha gustado Es decir Tenemos un mes para acabarlo Y después Si no lo acabamos O nos sigue gustando Por su online seguro Quizás Tenemos que pagar por él Muy bien El juego nunca va a quedar grabado Nunca más Lo vas a jugar Lo vas a jugar siempre gratuitamente Porque vas a tener que pagarlo Y eso me parece muy mal En tercer lugar Tanto Playstation Plus Como Xbox Live Tienen aplicaciones De música Video Multimedia Etcétera Tenemos Youtube Tenemos Netflix Tenemos Spotify Bienvenido sea En Nintendo Switch No hay No hay Netflix No hay Youtube No hay Spotify No hay nada Señores Por aquí Por allá No hay nada Es como la magia Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá No hay nada Así de simple No hay nada Entonces Viendo estas Similitudes Que van en contra De Nintendo Switch Nintendo Switch Quiere cobrar el online Porque según está de moda Somos una consola De videojuegos De sobremesa Pero también somos híbridos Pero eso no nos quiere decir Que no podamos cobrar el servicio online Por lo tanto queremos hacerlo Como lo hace nuestra competencia ¿Por qué no? Somos Nintendo Somos Nintendo Switch Hemos vendido más de 14 millones de consolas en el mundo Somos la consola más ganadora La consola que está de moda La consola que está en boga La consola que todo el mundo habla La consola que te va a vender cartón por 60 dólares Y tú lo vas a pagar Somos la consola del momento Y por lo tanto Debemos unirnos a la fiebre del online Y te vamos a cobrar No te vamos a cobrar tanto Porque nosotros somos muy buenos Somos buenos contigo Nintendo Con usuarios de Nintendo Somos buenos contigo Entonces pensamos en tu economía Y solamente te vamos a cobrar 20 dólares anuales Oh, gracias Oh, gracias Nintendo Eres tan amable la verdad Te amo Nintendo ¡No! Te está viendo la cara O sea Nintendo piensa que eres imbécil O eres idiota Tienes un chat paupérrimo Miserable Que tienes que utilizar Un celular Para poder comunicarte Te van a dar juegos Que solamente vas a poder jugar un mes No tienes aplicaciones Y vas a pagar 20 dólares O sea Mientras el servicio sea más paupérrimo Menos te va a cobrar Esa es la lógica Entonces si te va a cobrar así Entonces mejor no cobres ¿Cuándo Nintendo ha cobrado por online? Solamente porque quiere igualarse Ya Nintendo dijo Nosotros no podemos competir con Playstation Ni Xbox Live Porque ellos son mucho más grandes Tienen una economía mejor Y pueden competir Y tienen una consola mucho más potente Pero entonces no quieras igualarte Con el servicio online Cuando tu consola no da Para ni siquiera Para poder comunicarse por voz No da Tienes que usar un periférico Para poder hacerlo Y aún así quieres cobrar 20 dólares Por lo tanto La publicidad Ha comenzado hoy El marketing Ha comenzado hoy Los youtubers A beneficio de Nintendo Pagados quizás No lo sé Hablan bien de Nintendo Cuando está mal señores Está mal Porque no va con el usuario O sea Piensan que el usuario es idiota No piensa Es retrasado mental O que se yo Pero si tu quieres pagar Es tu problema 4 dólares 8 dólares Y 20 dólares Un mes 3 meses Un año Si tu quieres jugar Tu Mario Kart Tu Street Fighter Paga tu online 20 dólares Solo por eso Y te comunica por celular Para el chat de voz Y no ves nada Ahora Tu solo en Nintendo Switch No Pero a mi no me interesa Ni Netflix No me interesa YouTube No me interesa Spotify Yo quiero seguir hablando El chat de voz Con mi celular Me gusta conectar Y hacer una red de cables En mi consola No me importa No 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 Puede ser posible O sea Eso no va Si tu quieres Estar a la par De los usuarios de Playstation Y Xbox Live Nintendo Switch Te debe ofrecer lo mismo O mejor Yo vengo criticando A Nintendo Switch Porque su consola Es una consola Desfasada Puede ser Como una consola Vendedora Y ganadora Y híbrida Y todo lo demás Y portátil Pero es una consola Desfasada Inclusive Las 3 partes Tienen problemas Para poder publicar Nintendo Switch Y si vemos Unijuegos Son juegos Que vienen recortados Gráficamente Con bajones Inclusive Grandes videojuegos No caben En la memoria Nintendo Switch Y tenemos que comprar Una memoria externa Que tenga mucho más Una memoria La micro SD Más amplia Y nos va a costar Mucho más dinero Entonces De que estamos hablando Estamos hablando De una consola Que no es Lo suficientemente Eh Agradable Con el usuario No es amigable No es una consola Potente No es una consola Rendidora No es una consola Que te ofrezca Eh Que estés contento Simplemente Dices Es híbrida Y la llevo de ella Para acá Y se acabó Y listo Estoy contento con ella No es así Tenemos que tener Un trato Adecuado Eh De esta empresa De Nintendo Y no nos puede Seguir viendo la cara Ya suficiente Tenemos con el cartón Que nos quiere vender A 60 dólares No Siu No es cartón Es un juego Ese juego No vale 60 dólares Pues es un juego Que tu lo conectas A la Switch Y ves el robot Que personifica el cartón En la pantalla Y que se mueve Y nada más O que suena el piano Y nada más Eso vale 60 dólares Ese juego Por favor Para mi Ese cartón Es bienvenido Porque apoya El desarrollo pedagógico De los más menores De los niños En compañía de sus padres Y eso me parece interesante Pero que te cobren 60 dólares Me parece un robo Eso debería costar 20 20 dólares Y ya está bien pagado Pero no 60 Inclusive hay otro Que cobra 70 Es el cartón más caro Del videojuego El cartón más caro Del videojuego Es alucinante Pero bueno Ya hemos hablado Del cartón en su momento Y ahora nos quieren cobrar El online a 20 dólares Me parece Que está mal Entonces Y por lo tanto Yo pido A los usuarios De Nintendo Se unan Y hagan causa común Y le digan No al pago online De Nintendo Switch Mientras sigan Con esta técnica Con estos avances técnicos Entre comillas Pauperrimos Y miserables Si te renuevas Si ofreces un servicio Que no necesitas un celular Para comunicarte con vos Si me ofreces aplicaciones Y me das un juego Que no me dura un mes Bienvenido sea Pero si me vas a seguir Con esto Por favor Yo no soy idiota Yo no soy estúpido Yo no soy imbécil ¿Ok? Porque Al hacer esto Te están insultando De forma indirecta Así que Atenta contra tu inteligencia No lo permitas Así que Usuario de Nintendo Dile no al pago online De Nintendo Switch Que se pretende cobrar A partir de septiembre De 2018 Espero que esto No Que tenga resonancia No solamente Por este video Sino seguramente Otros youtubers También lo dirán O los mismos usuarios También se darán cuenta Y hagan causa común Y no paguen El servicio online De Nintendo Quizá de Nintendo Vea este video Y diga copyright Y va en contra De los anunciantes Y no monetiza el video Porque si tú hablas mal De una compañía No monetiza el video Así está la democracia En YouTube ahora Uno habla Una crítica En contra Que no le beneficia A la compañía Y este video No monetiza Así estamos Se dan cuenta Como ha cambiado todo Pero si yo hablo bien De Nintendo Oh bacán Monetiza el video ¿Verdad? No, no es así tampoco O sea Yo no me vendo por eso Si tengo que decirlo Entonces no monetizo Ok Pero digo la verdad Y no estoy de acuerdo A los otros youtubers Que dicen Oh si Gran Nintendo Prácticamente se rodillan Y no es así No es así Muy bien Eso ha sido toda La información del video Espero que te haya gustado De repente no Bueno ¿Qué puedo hacer? Esa es la información Esa es mi crítica personal Hacia Nintendo Switch Para más información www.republicadegames.com Y nuestro fanpage En el Facebook República de Gamers Muchas gracias por su atención Será hasta un próximo video Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Gracias